es cómo acompañamos un aumento de tasa razonable dentro de una realidad inflacionaria muy alta, qué hacemos con la tasa, entendiendo que los vecinos ya tienen una alta carga, pero que nosotros el alumbrado, barrido, limpieza lo tenemos que seguir pagando y a cifras unida a la inflación, y cómo reforzamos todos los recursos que podemos al sistema de transporte porque hay un cambio sustancial en el sistema de transporte. Igual, quiero decirles que el presupuesto va a tener un fuerte eje social, un fuerte eje en la seguridad ciudadana, en control, y obviamente obra pública. Nosotros creemos que la obra pública sigue mejorando la calidad de vida, da trabajo, y vamos a seguir insistiendo en el tema de obra pública. ¿Qué se hace para poder aumentar cuando con el argumento de la municipalidad es que no alcanza cuando en realidad el que tiene que pagar tiene el mismo argumento, que no le alcanza? Bueno, es un servicio lo que nosotros estamos pagando. Yo creo que nosotros no cobramos un impuesto, sino que tenemos que lograr como ciudad poder pagar la recolección de residuos, el alumbrado público. Nosotros queremos hacerlo mejor, pero eso requiere mantener un sistema y lo que nosotros necesitamos es que la tasa cubra lo más posible de ese sistema. ¿Y también poder calcular un presupuesto para todo un año con este índice de inflación? Es muy difícil y además, ustedes se acuerdan que el año pasado la inflación se terminó planteando que iba a ser del 18% y fue o es cercano al 50%, es muy difícil planificar todo un año, pero la tasa general inmueble es anual, el presupuesto es anual, todo lo que nosotros tenemos que mandar es anual, así que bueno, vamos al jueves a terminar de ajustar los números y mandar al consejo el presupuesto que esperemos pueda ser acompañado por todos los concejales porque es fundamental en esta situación donde la municipalidad ha perdido recursos, tener los indispensables para seguir funcionando. ¿Puedo tener una tasa justamente con un ajuste acorde a la inflación del 50% en la ciudad de Rusia? No, no creo que esa pueda ser una cifra aceptable, el 50%, estamos terminando de ajustar los números, pero claramente la ciudad perdió este año recursos porque puso una tasa del 25% y la inflación fue del 50%, pero es muy difícil pensar en recuperar la pérdida porque los ciudadanos también están muy presionados por todo lo que aumenta. Gracias por ver el video.